Hola y buenas a todos, soy Sergi y el canal LSGamingHD y estoy aquí para teneros un nuevo live. Y bueno, estamos aquí en una partida de TCT Equipo, estoy en el Battlefield 3 PC, como podéis ver el ratón, ya que lo han puesto gratis en Origin y está gratis hasta el día 3 de junio, si lo descargáis antes del día 3 de junio lo tenéis gratis para siempre, hasta de cierre en los servidores de EA Battlefield 3, así que vamos allá, joder AK-74M, me gusta más la M16A3 pero bueno, vamos a ver por donde están, vamos a empezar la partida, ya que en la partida anterior he entrado y estamos ya, ah que esto es enemigo, muy bien, por aquí ahora me voy por aquí y el truco de, no te he visto, que te hago cuando voy por aquí, le hago pim pam pum, bocadillo y atún, y el truco es morir, eso no lo sabíais eh, no lo sabíais porque solo muero yo, me cago en todo, a ver, a ver, a ver, pero esto no puede ser, míralo, 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 no lo entiendo, sinceramente, no entiendo, no entender por qué se me pasa lo mismo a mí, paso, paso porque es que me van a matar, lo veo, es que lo veo, soy adivino tío, seguro que se lo he quitado al otro, toma, los tácticos, quita, voy por aquí, no, 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 ahí, ahí, a la matar, no corre, ahora, 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 va a tirar una piñita por ahí, pues si cae alguno, pues es bienvenido, no ha caído ninguno, míralo, vaya chaval, disparo en la cabecita, otro por aquí, no, por aquí, no, eh, otro por aquí, venga, no pasa nada, quita, 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 tío, es inútil, en serio, o sea, o qué, es inútil, ¿no? El chaval ese, o sea, te tiene que pegar, te tiene que pegar en casa, pegaba mucho en casa, ahí, voy a tirar, esto por aquí, ¿Dónde está? Lo he perdido, no, era ese, tío, creo que era ese, ah, qué penita, venga, mirad cómo va el que me está estortando, ah, uno, dos, eso es penoso, por aquí, la piña ha tocado a alguien, no lo he matado, vamos por aquí, hacemos la 314AS, le hago pim pam pum, bocadillo de M16A3, un bocadillo nuevo que han sacado, no, es como el paté, pero con más hierro, efectivamente, a ver, se ha hecho una doble aquí, de esas que dices, ah, está bien, ¿no tengo granada? Ah, no, me la he tirado, a ver, por aquí, vale, no, no, no hay nadie por aquí, aquí hay uno, que va a morir, vale, por aquí, por aquí, no, no hay nadie, sí que había, pero se ha ido, a ver si os pensáis que yo disparo a la nada, pues no, por aquí, bueno, eran compañeros, vale, esta partida creo que vamos a ganarla, ¡toma! ¡enemigos! ¡hostias! ¡que se han ganado aliados! ¡madre mía! ¡venga, venga! tengo teclado nuevo, y ratón nuevo, así que no voy a tener problemas ya, de, de que no me funciona, y todo eso, ya que estos van por cable, y no son inalámbricos, es que, cerillo no estaba ese, ¿tú qué? ¿por aquí bien? ¿las cosas bien? ¿sí? alegro, toma, otro más, por aquí, todo correcto, ¿no? ¿sí? muy bien, ahora veo por aquí, vamos, pim, pam, pum, voy a tirar un bodyking, por si acaso, vale, le he visto uno por aquí, bueno, o eso creía, otro por aquí, doble, y, ese, ¡ah! ¡ah! ¡eh! ¡eh! ¡uf! no me acordaba de darle al botón, ¿cuál era? ¡no! ¡no me mates! ¡no me mates! ¡hombre! ¡chaval! ¡que soy compañero! vale, no tengo piña, está bien, a ver, por aquí, ahora por aquí, me voy, y muero, que calidad, ¿eh? 12-4, está haciendo una partida bastante buena, ¡uf! me reaniman, chaval, madre mía, best team EU, ¡ah! ¡ah! ¡que me ha visto! pensé que no me había visto, así que no pasa nada, venga, venga, esta partida la gano, por aquí, por aquí, no, míralos, 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 pero no mata a nadie, ¿por qué? porque he tocado a todo el mundo, mira, ayuda, ayuda, venga, más ayudas, no pasa nada, el hombre ayudas, el hombre ayudas, madre mía, si es que yo todos los puntos que tengo, le son de ayudas, así no sé si era aliado o no, pero lo voy a matar igualmente, ¡up! me va a saltar aquí, por si acaso, está por aquí, no, me voy a dejar, tranquilo, que campee bien, porque si no, son sus vacaciones, de ahí arriba, no, de frente, me encuentro de frente, yo mato, madre mía, y ahora saco la pistola, y le hago, pim pam pum, bocadillo, no caigo de nada, porque, estoy yo con el bocadillo, un poco pesado hoy, con el pim pam pum, no hay solución, vale, vale, me quito, tranquilo, venga, me quito, venga, que hay que pedir número aquí, para pasar, ¿sabes? como la carnicería, cuando vas a comprar o algo, espérate, que, yo no sé como me ha matado ese, yo, no entiendo, espérate, tengo la linterna, me la voy a poner, míralo, ¿sería no le ha dado, ni una bala? ni una bala, espérate, no, 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 reparte, no, uff, chorios, adelante, la cañón pesado, la dejo así, tengo una asa, y cuando me disparan, lo que hace el cañón pesado, y la asa, es cuando te disparan, que no se te levante, o se te baje tanto el arma, ayuda para matar, me cago en todo, no puede ser, uff, tío, la he tirado ahí, y ha rebotado en 4.000 contenedores, lo cual, me hace pensar que, está un poco bubeado ese mapa, nada, un poco, solo, uff, cobra, 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 vamos, ya tengo la cobra, joderos, bueno, me ha matado, no pasa nada, ¿ves? este lleva la reflex, es que es la calidad, tiro piña por ahí, caiga donde caiga, yo creo que voy a matar a alguien, ah, por la espalda, el que he visto, ayuda, chaval, triple ayuda ahí, a los pro, que quedan solo, unas 150 bajas, aproximadamente, aproximadamente, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, no puede ser, venga, habían tres ahí, que me han abatido, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿en serio estás ahí, tío? ¿en serio? flipa, estoy flipando, pero bastante, lo que es bastante, es mucho, y cuando digo mucho, es un montón, nos matamos mutuamente, eso, es que me da mucha rabia eso, me cago en todo, me da mucha rabia, que nos matemos mutuamente, yo no lo he probado, en la vida real, de matar y morirme yo, pero bueno, dejo que alguien lo mire antes, ahí me han, me han matado, me han matado, me han matado, me han matado, y ya está, ya, me mataron, wey, ya está, pinche huevón, venga, a ver si podemos hacer algo más, una rachilla, como la de antes, por aquí no, por aquí, creo que tampoco, están por aquí, mira, mira si están, mira si están, oye, este va muy, muy lagueado, a mí no me jodas, se me han matado, cinco pueblos antes, eh, por aquí, por aquí, por aquí, estaban todos, 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 habían un montón ahí, habían bastantes, sí, sí, madre mía, a ver, por aquí, pero ¿esto qué es? vale, quiero quedar positivo, y subir el gameplay, o sea, yo me conformo en quedar positivo, porque es una de las partidas, o sea, no llevo mucho jugado, esto, que acuchillo, quería darle la granada, no me ha creado mucho con el teclado, vale, pero soy nivel 4, así que, no me he jugado casi nada, así que, con quedar positivo, me conformo, quítate, 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 a ver, inútil, ¿eres inútil? ¿o qué, chaval? joder, es muy inútil, muy inútil, ya está, le lo perdono, a ver, si me dice que tiene discapacidad, pues lo perdono, no pasa nada, ¿sabes? ahora por aquí, ahora por aquí, ahora por aquí, ah, que estaba ahí, pasa nada, hombre, ¿cómo lleva la M27? ahí tengo un, madre mía, es para pegarle, es para pegarle, todo hostia así, con la mano abierta, con los 5 dedos, madre mía, chaval, haciendo cosas por el equipo, aquí, como un pro, llevar al batido, como enemigo, como se llame, a ver, por aquí, está aquí, está aquí, quita, 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 tío, madre mía, tío, voy a ir, porque es que, no quiero pegarle, esta vez, también, pero al batido, estaba ahí delante, la baja final, bueno, espero que os haya gustado, vale, ha estado bastante bien, entretenido, he estado matando todo el rato, 27, 23, al final no he quedado negativo, y nada, os dejo con las chapitas, vamos a ver, oh, qué calidad, acordaos que he jugado con tecle con ratón, eso también, yo que soy de, siempre he sido de mando, eso también se tiene que notar, 5.000, 6.000, 7.000 puntos, 9.000 puntos, qué calidad, madre mía, espero que os haya gustado, este de arriba, no sé si es hacker o no, pero 67, baja, ya me dirás tú, dónde las ha hecho, y nos vemos en la próxima, chavales, adiós.